Gracias, señor presidente. La verdad es que es un placer disfrutar por primera vez del privilegio de hablar el último, ya que mi grupo es el mayoritario a la Cámara. Esto me permite comentar algunos de lo que han dicho los que me han precedido en la palabra. De una manera muy especial, el discurso del portavoz de Ciudadanos. Le habré de recordar que en la legislatura anterior, el punto número 49 del acuerdo que ustedes firmaron con el Partido Popular decía, literalmente, reducción de la lista de espera, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, ampliando la actividad programada de los centros públicos en horario de tarde y fines de semana, priorizando centros públicos frente a otras opciones. Señores de Ciudadanos, ¿han pedido alguna vez que esto se cumpla? Es que recuerdo que hemos aprobado otras cosas. Hemos aprobado, por ejemplo, señor Veloso, que hubiera una lista de espera de salud mental y que a esa lista se le diera la misma importancia que tiene la lista de espera quirúrgica. ¿Alguna vez lo ha exigido usted? ¿Hemos aprobado? ¿Usted ha aprobado, ha votado, por ejemplo, que las listas de espera salieran desglosadas por hospital, por especialidad? ¿Alguna vez lo ha exigido? ¿Cómo se atreve a venir aquí, en vez de controlar al gobierno o glosar lo que piensan ustedes hacer, criticando lo que hace el PSOE y no perfectamente mi grupo, por lo que hace el PSOE o ha hecho el gobierno socialista en otros lugares? Me parece muy impropio. La verdad, me ha sorprendido. Volviendo al tema, señor consejero, que esto va con usted y con el gobierno. Yo no sé si se han dado cuenta que, en el mismo título del punto que ustedes introducen, y es que elaboraremos un plan de choque para la reducción de listas de espera. Plan de choque significa que algo no va bien. Y este algo que no va bien, por cierto, lo ha hecho un gobierno, PP, apoyado por Ciudadanos. Plan de choque se utiliza cuando algo necesita una medida puntual. Un plan de choque no es algo continuado, es algo puntual. Voy a hacer algo que era lo que esperaba que usted hiciera, que glosara los cinco puntos en los que esta medida viene explicada en su acuerdo de programa. Y voy a por ello. Eso es lo que me hubiera gustado que hiciera. No voy a sacar la batería de datos que tengo, que básicamente lo que demuestran, señor consejero, es que en las listas de las que ustedes dan información, pruebas diagnósticas, lista de espera quirúrgica y lista de consultas externas, la situación al final de la legislatura pasada era igual o peor que al comienzo de la misma. Esto, si quieres, luego lo tocamos. Pero ustedes plantean que era lo que yo que pedía explicación. Ustedes plantean, en primer lugar, optimización de los recursos disponibles en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, previa realización de una auditoría que permita decretar carencias e ineficiencias subsanables. ¿De verdad, señor consejero, usted que ha estado en el oficio, no sé si un par de años, necesita una auditoría para esto? Aquí hemos discutido, por ejemplo, cómo los quirófanos de hospitales que usted gestiona funcionan al 50%, Hospital Santa Cristina. Le puedo dar la lista de los 160.000 pacientes que salen a hospitales de gestión privada, básicamente que funciona como la válvula de escape de lo que ustedes hacen. Bien, luego dice publicación de todos los datos reales sobre las listas de espera. La portavoz de Más Madrid, seguro que le habrá divertido mucho esta frase. Publican los datos reales. Es que los que están publicando ahora no lo son. En gran medida, creo que tiene razón, mi compañera portavoz de Más Madrid, no lo son. Y hemos votado aquí que den los datos por especialidad, por hospital. Señor consejero, le hemos comentado aquí que la comparación es un revulsivo enorme. Y si los servicios de traumatología de un hospital saben lo que pasa en otros, en fin, cambiarían las cosas. Por último, ampliación del horario de funcionamiento, profesionalización de la gestión. Veo que el tiempo se me da más rápido de lo que desearía, pero hay una cosa clave que usted debe entender y que es lo que me parece la contradicción fundamental que tiene su gobierno y, por supuesto, el grupo de ciudadanos que gobierna con ustedes. La lista de espera tiene que ver, fundamentalmente, con que la demanda no puede ser respondida con los recursos disponibles al nivel de funcionamiento que esos recursos tienen. Señor consejero, ¿qué piensa hacer usted en relación a los recursos disponibles? Está usted en un gobierno cuyo pegamento fundamental es, hoy nos ha glosado un compañero de usted, es no impuestos, no gasto público. Tenemos el segundo gasto más bajo en sanidad de las Españas. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué le va a decir al señor Laschietti? Luego está otra cuestión. Usted ha mencionado la enorme complejidad, insisto en ello, de gestionar la lista de espera. Señor consejero, usted acaba de publicar los nombramientos de su equipo. Uno de los temas claves para gestionar la lista de espera es un buen sistema de información. ¿Nos quiere decir usted si la persona que ha puesto responsable de la complejísima informática del ser más puede gestionar esto con un mínimo de? ¿Y qué me dice de la persona que ha puesto al frente del ser más? Es la complejidad que tiene esto. Esto no puede ser solucionado con personas que no tienen experiencia, que no tienen conocimiento del sector. Nada de estos cuatro puntos son factibles sin mezclar recursos, conocimiento, voluntad política. Señor consejero, a esto no ha dado usted respuesta. Muchas gracias.